Ya esta medida va a tener su acción concreta en las facultades de medicina del próximo año. Se van a incrementar en 751 plazas más en facultades públicas, es decir, 751 personas más de las que ya acceden a las facultades públicas de medicina van a poder incorporarse en el próximo curso académico. Es un trabajo conjunto que hemos hecho entre el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Sanidad, lo quiero reconocer públicamente, y también con las comunidades autónomas. Creo que es un paso muy importante.